Música Efectivamente es nuestro primer cafecito al paso de este 2020 directamente desde la sala de streaming de RB2 Cerrado Independencia y lo habíamos anunciado al comienzo del programa, atención jubilados y pensionados y todos aquellos beneficiarios del PAMI porque está aquí con nosotros y vamos a charlar un ratito con él, César Quelodip, él es el flamante titular de la UGL del PAMI aquí en Tucumán, de la unidad de gestión local. Doctor, bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Fernando, para vos, para toda la audiencia. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, recién entrando en conocimiento de qué es lo que hay en el PAMI. Así es, hace muy poquito hemos asumido, debe ser... Vamos a aclarar una cosa, perdón que lo interrumpa. No es que se está poniendo a tono con lo que es el PAMI, él tiene muchísima experiencia en esto, ¿no? Usted incluso fue... Sí, yo fui médico y cabecero durante casi 20 años. Digo, pero es una gestión que se inicia. Pero bueno, es como que ahora pasamos a estar del otro lado del mostrador, como se diría, y estamos ya en el área de conducción. Y la verdad que sí, encontramos, como se encontró a nivel nacional, un gran desorden administrativo, mucha desidia en distintas cosas. Entonces estamos de alguna manera tratándolo de encaminar. Pedimos disculpas a todos nuestros afiliados y afiliadas de que todavía no podemos dar la atención que se merece. Se está demorando mucho más. A nuestros empleados también le pedimos disculpas porque estamos de alguna manera tratando de poner la casa en orden y brindarle todo lo que ellos necesitan para poder atender en las condiciones. Y bueno, siguiendo, estos son los dos ejes principales que nos marcó la directora nacional. Por un lado, que todos los jubilados y jubiladas tengan lo que realmente necesitan. Sí, claro. Y de alguna manera en el menor tiempo posible y tratando de que no tengan que hacer dos y tres viajes hasta las oficinas, en este caso a la UGL o las distintas oficinas que hay en el interior de la provincia, sino que tratemos de hacerlo, de solucionar todo de una sola vez porque hay que tener en cuenta que muchas veces ellos no se movilizan a pie, no se pueden movilizar muchas veces entre el puesto público como ser los colectivos. Los colectivos necesitan de un taxi, de un remis y los gastos que dan, teniendo en cuenta que una jubilación mínima es de alrededor de los 14.000 pesos. No, seguro. Y tener que gastar esto en viajes, se le hace uno o dos días que no puedan comer. Muchas veces no pueden ser acompañados por sus familiares porque también ante la situación económica están trabajando, no pueden dejar su trabajo o pedir permiso, se puede pedir un día, pero no todos los días para hacer trámite. O sea, en principio agilizar lo que sería, todo lo que tiene que ver con trámite. Todo lo que se hace dentro de las oficinas y la atención. Y también mejorándole, poniéndole hace un par de fines de semana, pudimos hacer un mantenimiento de todo lo que es el sistema de aire acondicionado, con el clima que nosotros tenemos, estamos poniendo luces nuevas en cada uno de los boxes para que ya prácticamente no veían y el personal tenía razón en que no podía atender de esa manera. Entonces, de alguna manera, viendo todas estas cosas que serían más caseras, digamos, para empezar, mientras tanto hemos tenido reuniones con los consejeros nacionales de los jubilados que son elegidos entre los distintos centros de jubilados. Ya nos hemos reunido con varios centros, el presidente de centros jubilados, que fueron a visitarnos en nuestras oficinas. ¿Y cuáles fueron las principales inquietudes que le trasladaron? Bueno, las inquietudes son, digamos, casi comunes. Tratar de que el beneficio que se les brinda sea en condiciones, por eso ya nos reunimos con la Asociación de Médicos de Cabecera para tratar de que esto empiece a agilizarse. También nos logramos reunir... Están los médicos de cabecera y después los prestadores. Claro, los médicos de cabecera es como el primer nivel al cual acceden. También dentro del primer nivel están los bioquímicos, que ellos ya son de libre elección porque el convenio se lo tiene firmado con el Colegio de Bioquímicos. Y después tenemos un segundo nivel que se hace a través del sanatorio. Cada paciente tiene asignado su sanatorio y tiene sus especialistas que lo va proponiendo el sanatorio. Entonces estamos ahora en esta etapa de hablar con ellos para tratar de acortar los tiempos. Acá lo principalmente que lo hemos definido es humanizarlo al PAMI, saber que nosotros tratamos con personas, con personas que han dejado toda su vida en su trabajo y ahora están aquí, que mañana seremos nosotros, que merecen ser atendidos como si fueran nuestro padre, nuestro abuelo, que llegan ahí, pero también que son vida y que no pueden esperar muchas veces un turno que dure, como por ahí el contrato, dice 30 días tiene el profesional para darle el turno, por ahí la gente no sabe, pero ese es un contrato que ya viene firmado. ¿Hay un máximo de 30 días para el turno? Mínimo, digamos que puede darle el especialista en darle el turno, entonces creemos que muchas veces si hay un médico de cabecera que solicita una atención con un cardiólogo, no puede esperar esa cantidad de tiempo. Entonces vamos a tratar con los sanatorios, de los cuales con los que se fue hablando hay muy buena predisposición, a que de alguna manera nos ordenemos, nosotros hagamos lo que nos corresponde, paguemos en tiempo y forma, paguemos como corresponde. Bueno, ahí hay un punto, ¿no? Vamos a exigir que el servicio sea conforme a lo que nosotros brindemos. Hay un punto, porque a nivel nacional lo que trascendió es que una de las primeras cosas que hizo, Volnovich es la titular del PAMI nacional, ¿no? Sí, Ana Volnovich. Fue, bueno, acordar una deuda con farmacias. De las distintas auditorías que se fueron haciendo en el PAMI a nivel central, dan que estamos con una deuda de aproximadamente 19.000 millones de pesos, de eso más de alrededor de 6.000 millones correspondía a la industria farmacéutica. Y eso ya es lo que se ha acordado. Ya, este, viernes casi finalizando la semana pasada, se pudo acordar, ella pudo acordar con las distintas asociaciones farmacéuticas y de laboratorio, de un pago ya se venía haciendo, de eso se había pagado prácticamente el 50% en los primeros 30 días de gestión. Hay que aclarar que es una deuda vieja, que ya venía deuda de arrastre, porque desde que se asumió el 10 de diciembre, lo que es la segunda quincena de diciembre, y lo que es enero se pagó en tiempo y forma, lo que se debía era septiembre, octubre y noviembre. Ah, se ha comenzado a pagar normalmente y arreglando la deuda. Y a su vez estamos arreglando la deuda, se pagó el 50% en tres cuotas durante los 30 primeros días y ahora se arregló en unas cuantas cuotas pagar el otro 50%. Y hablaba usted, Dib, de las prestaciones locales, ¿no? ¿Hay deuda del PAMI con los prestadores locales? Estamos más o menos dentro de todo el día, con algunos tipos de transporte tenemos atrasos que están en alrededor de los 60 días, digamos, se están debiendo facturas de diciembre y ya la de enero, pero bueno, creemos que esto es hasta que empiece a funcionar la nueva maquinaria, se va a ir pagando, se está viendo toda la deuda para atrás, se está de alguna manera auditando, se va a pagar todo lo que corresponda y lo que queremos es que el afiliado no deje de tener los beneficios que tenía. Por eso se consiguió que a pesar de la gran deuda abultada que se tenía con la industria farmacéutica, en ningún momento se cortó el servicio, sino siempre lo tuvieron. Hubo toda una discusión sobre el final de la gestión anterior que tenía que ver con la entrega de los medicamentos gratis a los jubilados, ¿eso cómo está? ¿Se siguen entregando remedios gratis? Se está estudiando cómo se van a hacer algunos cambios en la entrega, porque la idea es que todos los que merezcan recibir, lo van a recibir, pero bueno, vamos a estudiar bien cuáles se están... Para ver cómo se hacen las entregas, se está tratando de ver que haya una buena relación entre el médico de cabecera con los especialistas, porque por ahí lo que nosotros los médicos llamamos referencia es cuando el médico de cabecera lo deriva hacia el especialista, y contra referencia es lo que contesta el especialista. Por ahí esta comunicación no está bien dada y un paciente que debería tomar, por dar un ejemplo, dos remedios, está tomando tres o cuatro, porque no hay comunicación, porque uno receta a uno y otro a otra. Entonces estamos trabajando sobre ese tema para que de alguna manera el paciente tome lo que tenga que tomar y pueda acceder a eso. ¿Cuántos beneficiarios del PAMI hay aquí en la provincia? En la provincia estamos en casi 160.000 afiliados que tenemos, hay que tener en cuenta que el PAMI es la obra social más grande de Latinoamérica, tenemos alrededor de 5 millones en todo el país, de los cuales 160.000 pertenecen a nuestra provincia. ¿Y cómo es el trabajo o las prestaciones o las gestiones que realiza el PAMI con la gente del interior? ¿Hay unidades locales? Sí, hay distintas oficinas que están abiertas en la mayoría de los municipios, que toman los departamentos, y en algunas comunas también están abiertas, estamos viendo otras bocas de atención que en algún momento se abrieron medio en forma informal, estamos viendo cómo le damos forma y realmente pueden estar abiertas, que no sean abiertas simplemente por una cuestión política, llegada a una elección, sino que sean abiertas y queden en el funcionamiento. Y hablábamos de las prestaciones que reciben los beneficiarios del PAMI con los prestadores que tiene el PAMI. ¿Hay acuerdos con el sector público de la salud? Estamos trabajando, la semana que viene nos tenemos que reunir con la ministra de salud de la provincia para ver cómo coordinamos, por ahí se da que nosotros tenemos una provincia chica muy centralizada y que hay ciertos estudios que se hacen solamente en la capital, pero por ahí hay hospitales del interior que se los podría hacer, entonces queremos firmar convenios como para que nuestros afiliados puedan concurrir a esos hospitales y que se les hagan los estudios que corresponden más cerca a su domicilio y de esa manera ir dando solución lo más rápido posible. También nos vamos a reunir con el ministro Yedlin de Desarrollo Social para ver con adultos mayores qué podemos hacer en prevención, queremos trabajar. Nosotros recién estamos abriendo lo que es colonia de vacaciones, prácticamente terminando, recién se está abriendo la licitación que se tendría que haber hecho en el mes de noviembre del año pasado, se está haciendo ahora, trabajaremos lo que nos quede de febrero y marzo para dar esta que era una prestación que hace años atrás era muy buena y que los afiliados realmente la tenían. Yo recuerdo en la época que yo era intendente, yo colaboraba con el centro de jubilados con distintos colectivos para que ellos puedan venir a hacer sus actividades en distintos centros acá en capital. Bueno, la idea es que eso, volver a tenerlo porque no queremos tan solo trabajar sobre pensar que el paciente por su edad es solamente un enfermo, sino que queremos darle todas las posibilidades y las ganas de que pueda vivir como realmente corresponde después de tantos años de trabajo. ¿Cómo se lo merece? Por cierto, que sí. Bueno, César Kelodip, el titular de la UGL del PAMI aquí en la provincia de Tucumán, palabras finales para los beneficiarios del PAMI aquí en la provincia. Bueno, decirle que estamos trabajando muy fuerte para darle los beneficios que cada uno de ellos se merece y les corresponde. Le pedimos un poquito de paciencia, también justo en el momento que asumimos es un periodo de vacaciones donde tenemos la mitad del personal de vacaciones, así que estamos tratando de hacerlo lo más ágil posible. Iremos haciendo los cambios que son solicitados a través de los centros jubilados porque la mayoría de la gente que concurre pertenece a algún centro jubilado y lleva sus quejas a su autoridad y nosotros reuniéndonos con ellos, trataremos de mejorar y estar a su disposición porque realmente tenemos muy en claro que los jubilados y jubilados del PAMI son nuestros jefes, son quienes nos pagan el sueldo y son a quienes nos debemos. Bueno, lo mejor y éxitos en la gestión que acaba de iniciar. Muchísimas gracias. Bueno, hasta aquí nuestro primer cafecito al paso de este 2020. Voy a estudios, ya seguramente con la gente de la mañana de las 12. Gracias. 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 Gracias.